Buenas tardes, estamos en la casa de la Bruja Camacha, donde venían aquí a hacer sus conjuros. Esta era una casa de vecinos, ahí en la puerta esa donde ellas venían y hacían su magia, la baña blanca, todo con una energía positiva, todo el que ha vivido aquí ha durado muchos años y sin enfermedad. Aquí, esta era la cocina, ven usted para acá, aquí en la cocina esta, es donde antiguamente los vecinos ponían su... su... de esta, su... donde cocinaban, su... 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 su hornillo de carbón, cada uno tenía el suyo y esta es la... y esta es una... una imagen de una de las brujas antiguamente que las que tenían ahí, esto es de piedra. Y ahí es donde las semillas cada uno tenía su... bueno, vamos allá. Aquí en esta casa, pues como es normal, aquí no había cuarto de baño. Vamos a ir a lo que se le llamaba retrete. Vamos a ver. Esa puerta se abría para entrar a la bestia, todavía se abre. Y este, vamos a ver, este era el retrete, donde la gente defecaba. Aquí en lo mismo, vamos. Antes había aquí un... había aquí lo que era un agujero con unas piedras. Ahora alguien puso esto, pero la cisterna, vamos a ver la cisterna, ¿cómo era? ¿Cómo era la cisterna de hace 100... 100 años? Vamos a ver. ¡Pues me a, no! La cisterna de hace 100 años. ¡Me voy a mea! La cisterna de hace 100 años... ¡Carita! Se cogía... Se vaciaba... La cisterna, yo también me voy a mea, ¿vale? ¡Me voy a mea! La cisterna que había hace unos 100 años. Cuando alguien cagaba, venía para acá, terminaba de cagar, venía aquí, sacaba su cubito, cada uno el suyo. ¡Era, echarle el agua! Ahora tiene que echarle el agua. ¿Estamos? Toma. Sacaba su cubito de agua y con las cuerdas y todo venía a tocar el hombre. ¡No, no! ¡Me cagaba! Venía aquí, y... Venía aquí, y... Esa era la cisterna de hace 50 y 100 años. ¿Escuchéis? Luego llegaban... La le daban acá, y el próximo que venía a cagar, venía aquí. Bueno, esta casa está en venta. Negociable. Esa es típica para un hotel rural, a un restaurante tipo antiguo, dan subvenciones, y el que la quiera comprar, que llame, que está en venta. Bueno, hasta aquí llegó. ¡Corte! Es... Si lo parecido hay o no lo es? ¡No lo es! Si lo parecido hay o no lo es? ¡Tiene ni lo es! No lo es. ¡No lo es! ¡No lo es! Gracias.